¡Vaya que llegó la música! ¡Cubana! Donde más se disfruta es en La Habana Cuando llega la música cubana Muchas dicen que van a otros que chabacana Pero el cubano ama la música cubana Pregunta desde oriente hasta occidente Pregunta lo que prefiere la gente El lenguaje cubano Nada de chabacano Que nuestra gracia no se pierda, mi hermano Si te llegas a una tropical Si te llegas al palacio De la salsa Diga que sea mi hermano Diga que sea mi hermana La música de hoy es la música cubana No hay miedo, compadre No hay miedo No hay miedo Esta es la música nuestra La que todo el mundo ama Ya llegué Ya llegué, llegué yo Llego la música cubana Allá por Venezuela, Colombia, Puerto Rico No hay miedo, no hay miedo Y también ella es mamá Ya llegué Llego la música Llego la música Ya llegué Ya llegué Llego la música Llego la música El clima Y la chica Del sabor La original Los carachis Y los clásicos del son Llegó Roquita y su orquesta a dar peto con su son También el sierra maestra, la gran orquesta de Aragón Y con la conexión, la barriada y el pegué Reven con su charangón, son cantos y la diame Señor Pablo, mírate, yo sé que me faltan muchos Manonito y su trabuco, y los que no están aquí Reciban la bendición, envíe listo a curir Y mira como dice, y dale calabaza al pollo Quítale la música cubana, y dale calabaza Y dale vía chavacana, tu pantoneo Y dale calabaza al pollo Quítale la música cubana, y dale calabaza Y dale vía chavacana, tu pantoneo Y dale calabaza al pollo Quítale la música cubana, y dale calabaza Y dale vía chavacana, tu pantoneo Quítale el calabaza al pollo Quítale la música cubana, y dale calabaza Y dale calabaza al pollo, y dale calabaza, y dale calabaza al pollo, y dale calabaza al pollo, y dale calabaza al pollo, y dale calabaza al pollo. Y dale calabaza al pollo Y dale calabaza al pollo Y dale calabaza al pollo Pero vale calabaza, va a ver lo que pasa Vale calabaza al pollo Yo no quiero río, yo no quiero pollo Vale calabaza al pollo Yo te voy a ir a saber a que la música tu madre te ha perdido Y dale calabaza al pollo Bueno, qué linda, qué linda eres Llevo, llego a este palo Llevo a este palo Llevo a este palo Llevo a este palo Saludo para lo malo Dale Para reves y charme Dale Para todos los alegros Dale Que sea el amante de prisión Dale Que sea nuevo en Puerto Rico Dale El gran compu y su sol Dale Y en Venezuela que te ha bajado Dale Que sea nuevo al calme de León Dale Que sea nuevo en el boliche Dale Que ha venido a su poco Dale Que sea rica la forceña Dale Llevo a este palo Dale Soy el sing-song que canta Dale Mi colega soy el sing-song que canta Dale Bueno, me río, bueno, me río Dale 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 ¡Woo!